Está escaseando el agua. La agricultura es el principal usuario mundial de agua. Si las zonas secas del mundo no tienen cuidado, pronto tendremos muchos problemas. Marruecos es un buen ejemplo de país que ha hecho caso de sus problemas de agua. Aunque riega un millón y medio de hectáreas de tierras agrícolas con el dispendioso riego por gravedad, la situación está cambiando. Un proyecto de desarrollo de la FAO reúne agricultores locales en grupos de usuarios del agua. Estos grupos son responsables de las bombas y de las tuberías de goteo economizadoras de agua, que les permiten sembrar más cultivos valiosos como los melones. El agricultor Bouchaib El-Ma'anawi está contento con su nuevo sistema de irrigación por goteo. Amado sea Dios, con este sistema de goteo los cultivos prosperan. Economizamos en mano de obra los gastos de los insumos y además aumentó la productividad. En otras regiones los agricultores están aprendiendo sobre la irrigación por goteo y les decimos que es bueno, que es prometedor. Los agricultores produjeron toneladas de melones con su nuevo sistema, pero tuvieron que venderlos a un precio bajo al primer comprador que se presentó. Pero con experiencia vamos a adivinar el aspecto de la comercialización. La esposa de Bouchaib, Dawia, piensa que la irrigación por goteo reduce mucho el trabajo en las tierras. Ahora tengo más tiempo. Regreso y trabajo en casa y atiendo a mis hijos. Quiero que a mis hijas les vaya bien en la escuela. Yo nunca fui a la escuela. Abdelak Gwemimi, director nacional del proyecto, explica la situación precaria del suministro de agua del país. Hay cierta disminución del suministro de agua. Vamos a usar el agua con mayor eficacia, en forma más económica, y vamos a obtener más ganancias y más producción de la cantidad limitada de agua que tenemos utilizando este tipo de sistema. La capacitación es decisiva para pasar a una forma nueva de agricultura. El instructor de la FAO, Mohamed Moumen, trabajó con los agricultores durante la transición. El agricultor Mohamed Alaloui mira hacia atrás y al futuro. Tenemos irrigación aquí desde 1964, pero estamos muy satisfechos con este proyecto porque percibimos un gran ahorro de agua. Transcrição y Sra. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!